Con esta rola sácala a bailar y en el transcurso de la rola le dices ¿Sabes qué? Tú me gustas, tú me fascinas Escúchala, la guitarra, el grupo, Jujuy Dicen, como dice mi Richo 82, como dice mi Batman ¿Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor Pero qué sabor la voz, dice Así, escúchala esta noche Para los huesos Acabarán Con el famoso verso Su pequeña fernanda Allá está mi papazo Fancho Y su pequeña fernanda Para su esposa Ese Fancho y todas las Puras estrellitas Puras estrellitas Puras estrellitas Guitarra Y su guitarra Cro, cro, cro Tese Oye, los antéxicos originarios Bellos de la tira Huepa Kiss Y sigue Es el famoso Carlos El otro El DJ Chica maravilla El chamaco Antéxico Y el Sánchez Chiquita Ana Esa hermosa Dulce Y 15 palabras Con el famoso Todos los ureños Este es el famoso Pelé Con las sorpresas Tese, 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 tese Vete a bailar Dese Como dice Zapamita Metaixa De los riconeros Te hace El chamaco El borrego Chani Barbie Pepe Chante Antigo Llegan a mis mamás Amarillones De churro Escúchala mi Quique Así Me encanta Cucum 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 Ese tema para la banda Nunca me verán El juicio Es de Quique Para las hermanas Jocés Échale sabor Que tú eres Mujer Toda la banda Toda esa gregorio Sacapecha Échale la voz De Wally De Wally No sé si tú Correspondas A mis mensajes Con Wally Mira Eva Esta noche Todos los gregorios En la cerca Como el famoso Jerry Caminitos Con mi salvación Ayer lo que el club Sigue enseñando Para fritos El famoso Botas Y el famoso animal Porro Para Catero Dice Como dice Tú me fascinas Me fascinas La chaparrita Andy Romero Y el maldito enano Mestad Poderosa Dice ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero qué Sabón Otra vez ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué Cumbia 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 Échale tambor Échale tambores Para el Batman Él es Puro Y la hermosa Solecito Aunque nos chingue en las carteras Como extraño a mis pañuelos Allá los de Gembera Cruz Chicos Vamos a hablar Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que Dice Suena la guitarra Y regresamos Para mi güero es Gember Que lo sabe de mi vieja Apacase Otra vez que lo sabe de mi vieja Dice Siempre contigo famoso La familia Chicana Cruz En su pequeño Rafaelito Siempre de corazón Para mi hermosa Reli Y la famosa Las Andes, las Andes, las Andes El mariachas de Leche Puebla Sí, señor Ya llegó mi hermosa Y a mi tesqui Felicidades por sus quince primaveras Sabres Sabresos Esta noche para los famosos palacos Todas las sus 13 Esos famosos surreyos Venga contigo, una, dos y tres sonidos famosos Hoy contigo otra vez, el famoso Pante El DJ Kuda, DJ Cristian, contigo en el corazón Acabará, ahorita nos vamos a echar unas huepas Sonidos, corres con un gas, a mis metades Gory 97, y el famoso, un saludo para niños y nombres San Juan Alquiagua, el amor más poderoso al sonido de Rolly Mix Y la hermosa Marienita, a Disco Pana, dice Ese tema para la hermosa comadre, de Mister Bato TV La vera patrona, y el famoso Kellyan Ya se va a echar la rola con el famoso, después de ese tema Vente Miquelia, dice, para Luisa Erika Dorado, del Daniel Yeltsin Ella es 100%, sale puro famoso papá De la hermosa de la leña, de la leña sale el carbón Ya llegó mi mejor organización Este ya, Chaparrón y Elanti Romero Elichel y Rafa Frey Rebo, Freddy, Jolly y Nacho Así, para Arturo y Choco y el Chango y el Charri Para Ferco y el Diego y el Pagia Que nos acompañan mis amigos Que bonita cumbia, tema nuevo Disco estreno, tú me gustas Tú me fascinas No sé si, ni se, ni se, ni